Aquí estamos de nuevo chicos, buenas noches a todos Es un poquito tarde ya, pero a nosotros nos gusta League of Legends Así que aquí en Norteamérica que estamos Y bueno, vamos a ver qué ocurre Porque de momento tenemos ahí un Team Solomid que parece bastante fuerte Parece que podrían llevarse la manga en tres partidas Podríamos traerlo en 3-1, quién sabe 3-1 de Dream 3-1 de Dream que es además lo que hemos dicho todos Aquí hay una gracia, estamos todos a lo mismo Yo habría hecho un pleno hoy, porque he acertado también a Europa Habría sido un pleno, sí señor Cosas que pasan, cosas que pasan Sí, sí, sí Aquí tenemos a Dairus Estamos hablando de él justo antes Se ha hecho una partida muy buena la anterior, el tío 5,8 de KDA en los tres partidos que llevamos Son unos números bastante destacables Siendo siempre uno de los focos de A qué el pobre tiene la fama De morir siempre el primero Esta vez no era así O sea, llevaba la primera sangre Poníamos las apuestas personales Esta sí que te la he acertado yo Ahí he estado más fino Para una que aciertas hoy, sí Encima presumes, macho Si no presumo de esta, ¿de cuál voy a presumir? Teníamos ahí esa primera sangre sobre High Que conseguía Dairus, chicos Esperemos que esta vez no tengamos demasiados problemas con el chat Porque hemos estado media partida sin poder leeros Y eso, al fin y al cabo, te deja ahí un poco solo Es decir, ¿dónde está mi chat? ¿Dónde está mi gente? De momento lo que tenemos es esta fase de Pixivans Ya saltábamos Thresh, Urgot y Gragas ¡Hombre! ¡Hombre! Ha aparecido en band de Gragas salvaje Call 9 que sabe por fin cuál es el camino a seguir Y ahora ahora, y ahora ahora ¡Y se juegan! ¡Hombre! ¡Vale! Vamos a jugar con junglas normales ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué junglas veremos ahora ¿Qué opináis? Mira, Nautilos directamente para Lemmonation Nos han dejado jugar Nautilos, jungla Nos gusta, nos gusta Puede ser también, oye, puede ser Hombre, creo que fue Yuri con su vlog Yo veo a Rek'Sai Bastante claro Sinceramente lo dudo muchísimo Yo creo que va a coger Santori en Rek'Sai ahora Es probable Es un campeón que hemos visto en repetidas ocasiones en sus manos Ahí está Sion, Maokai Dairus, que nos enseña a las dos moles de la top lane Le suele gustar más Sion, la verdad Aunque esta partida con Maokai le ha salido muy bien ¡Bii! Me gusta, me gusta ese pick de B Pero cogerlo así, sin Morgana No sé yo, esa es la mejor opción de todas Lemmonation En principio va a jugar este Nautilus Ya, pero si coge Meteos y lo lleva a la jungla Que también es viable Y cogen a Morgana para la donation En Nautilus no, porque de momento acabo de pensar en Morgana en la jungla No, 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 en Nautilus Ahora, vale Cogemos B porque estamos más o menos seguros de que va a ser Nautilus support Pero ¿qué pasa si lo lleva Meteos a la jungla? Ahora la playada es... ¿Cómo hizo Kikis? O bueno, o te lo llevas a la top lane Nautilus top Cosa más rara se han visto Pues eso ya está un poco más... Bueno, sigue siendo viable Pero ahí está ese ZAK ZAK directamente para Meteos Cuesta de creer Tengo que sacar un tuit porque Me parece que era nuestro... Mira, aquí está Nuestro compañero Basquetanleff que decía ¿Cómo ves el pick de ZAK? ¿Lo veis viable? Y yo le he respondido Sí, me parece una acción viable como jungla Lo que pasa es que le he dicho que no creía que le iba a ver A no ser que banearan muchos junglas Pues mira Junglas baneados y ZIK en la grieta Un saludo para ti Un saludo para ti, amigo Basquetanleff Y aquí TSM que repite Está funcionando ¿Por qué no volverlo a sacar? Kennen Que va a ser la opción de Luzboy Igual Tartel que va a volver a jugar Esa Kalista De los Nicky Lemon Nation Que tienen que enseñarnos El top laner y el mid laner En principio ¿Cierto? Cosas extrañas Por fin Por fin sale Zed Por fin Dos de los principales Zed de Norteamérica Y por fin sale Además el combo ahí Con Vladimir es interesante A ver por dónde cierra esto Luzboy Sobre el papel No salta mil laner para Bjergsen Y en fin ¿Quién conoce mejor a Zed que Bjergsen? Está claro Muy pocos Muy pocos El tema que yo veo ahora Es que un pick muy interesante Contra Zed en este aspecto Sería coger a Lulu Pero Uy Udyr medio Yolo Di medio Di medio Este pick de Udyr no lo veo Nah Bueno Cartus Luzboy ya sabéis Es un poco troll Mira es una opción viable Va Cartus contra Zed Que están un poco locos Si a Wyshaw lo coge como counter Con esta en acción Específicamente contra Zed Te has contestado a ti mismo Chola Hay que estar un poco loco Llevas toda la razón ahí Ahí me has dado Chola Gersen Lo que hemos visto Contra Zed Contra composición de doble mago Entre comillas Está bastante bien El silencio de zona Le puede liar una buena faena A Cloud9 Yo creo que es un Chogaz muy bien piqueado Pues con el pick de Chogaz Zitox tenemos la que puede ser La última partida O el empate a dos Y cuidado aquí Lo que está haciendo Cloud9 En estos momentos es Ese Zed En la top lane para Vols Supongo que jugará Bladimir Ahí está Ahora sí Bladimir en la top lane para Vols Meteos en la jugula Que va a jugar Ese Zag Zed que va a caer en la calle central Para High Sneaky Lemon Nation Que por mucho que nos trolen Van a jugar Sivir Y Nautilus Y por parte de Team Solomid Tenemos a Tyrus En la línea del top Con Maokai B Para Santorina La jugula Biersen Que va a jugar Con Chogaz En la calle central Wild Hunter Y Last Boy Con Kalista Y Kennen Y os diría lo de Reckles Pero es que yo no he leído Las declaraciones Lo había dicho Quentin Y yo no sé si tú Rarón las conoces Las declaraciones en concreto No, todavía no Ahora le echaron vistazo Quentin se nos ha ido Así que ahora cuando vuelva Que nos lo cuente él Porque ya os digo Reportarle todos por irse Yo estaba aquí Que hasta el otro rato Y no me he enterado Logística, logística Como le gusta la logística Saludos de los coach Y... Y está diciendo Otra vez Otra vez Otra vez le tengo que saludar a ese Ojo, lo ha hecho que pesado Estaba ahí esperando En plan de Pero este aparece o no Este plano es muy profundo Él le saluda en plan No, a través del trajeo Como juegan los cámaras Madre mía, eh Cada vez lo hacen de una forma distinta Sí, señor Son cuatro saludos iguales Habrá que darle un poquito De salseo al tema Aunque sea Cambiar la cámara Aquí que vamos a saltar a la grita Que no se puede ser Puede ser Mira, os voy a decir una cosa Ahora mismo me voy a ir a por Quentin Le voy a traer aquí Y que os lo cuente Aquí le vas a gankear Esperaos un momento Hombre, esperaos un momento Va a ser ulti de Urgo De momento va a desaparecer De aquí del estudio El señor Keyles Y va a aparecer Quentin a contárnoslo Mientras tanto Aquí ya saltamos A la grieta Como digo Factor importante Puede que sea La última partida de la noche Y no solo de eso Como ganó Tiesem Va a ser la última partida Del split de primavera De esta temporada 2015 En la décis norteamericana Antes teníamos Las finales europeas Donde Al final era el equipo De Fnatic El que ganaba Y conseguía la plaza Para el invitacional De mitad de temporada Era Tiesem Que está a un pasito De repetir esa proeza Vale Quentin ha sido gankeado Y lo tenemos aquí en directo Para que nos cuente Porque yo no estaba al tanto Lo que ha pasado aquí con Reckles Vamos a ver Cómo quedó gankeado Yo he venido porque he querido Ah bueno ¿Por qué he venido aquí estoy? Bueno Eh De ganaciones de Reckles A ver Tampoco es nada súper grosso No es No es No se ha dejado con la intriga Ya lo sé Lo sé Tampoco es una gran información Pero por Twitter ponía Que Que está claro que él Cuando tomó la decisión De irse del equipo Por allá En el mes de No sé si fue En octubre o noviembre Cuando el mundial Que para él fue una decisión Difícil Pero que al final Cada uno tiene que apetuar Con lo que hace Que está claro que Fanática gana el split Y se lo merece Y que él espera Volver el split Que viene más fuerte Lo que pasa es que Por como lo ponía A mí me hace pensar Que va a ser con Elements Y yo sinceramente Eso no lo compro No lo sé A nivel de salseo Pensábamos que Podría haber cambio Ahí De alguna manera No, no Yo tengo claro Que en Elements Hay cambios Y por lo menos son dos Si no tres Pero claro Leo eso y digo Joder Es que esto No Ten en cuenta Que también es lo que Tiene que decir Al fin y al cabo Y pero es que Tampoco le obligan A nadie a poner nada Creo Por cierto Y cuidado aquí Lemonation Que tiene que aprender Sobre Santorín Incluso No quiere que se hagan Los sapos El solo contra los dos Aquí este sapo No se lo hace Ni Dios Y llega Santorín Y al final Veremos si se lo lleva Al final No lo va a hacer con Smythe Al final sí lo hace Sufriendo muchísimo Menudo intercambio Que estamos teniendo En la jungla Esto Bueno Pelea en nivel 1 No es pero casi Y Luzby quiere hacer lo mismo Y Luzby puede estar En el problema En el problema de sangre No porque flashea Punto La rotación de High Era buena Y Quentin No sé lo que estaba diciendo Ah Lo de los cambios Pero He perdido el hilo Te lo juro No a ver Lo digo por si quieres Ya cerrar el tema No no es que iba a decir algo Ah El tema de Dos o tres cambios Has dicho en Elements Sí Vamos Es lo que yo creo Que va a haber Pero Pero ¿Quiénes van a salir? ¿Quiénes van a salir? Wicked, Shook y Reckless Vale, vale Es que eso es lo que a la gente le interesa Creo, creo, creo yo Ojo Que esto es como todo Especulaciones Que al final Yo me sé de uno Que se llamaba TAP Que le iban a caer En un montón de equipos Que no le importaba Y sea Alliance Y sea de Skripal Y un Split Ahí de agente libre Hastao Así que Que todo es muy bonito De No, no Si tengo ofertas Pero al final Las ofertas que hay de Hay 10 huecos Los equipos tienen Y son muy meticulosos Con esto Así que Por mucho que sea A ver Ya sabéis mi teoría La teoría es que Se va a ir a SK Con incarnation Esto es una teoría Basada en Cero información Ojo Cero información Pero A mí me suena bien Ya está Bueno, bueno Si aquí las teorías De las cooperaciones Son libres Gracias Quentin Por esa información Que la gente estaba ahí Deseando escucharlo Está claro que el top lane El top lane Va a ser un cambio importante JWoww es uno de los Mejores posicionados Para entrar a Formar parte De Elements Y veremos que tal De momento Nos centramos aquí Un poquito ya En la LCS Norteamericana Que es al fin y al cabo Lo que estamos haciendo Es el día grande Eso es Había que dejar eso Porque era un tema de actualidad Y había que dejarlo cerrado Sobre todo Cuando hemos dicho Que le íbamos a contar Contado está Y ahora nos centramos En esta final Finalísima Entre Cloud9 Y Team Solomir Vamos a ellos Ya con toda Con toda nuestra atención Y tampoco nos hemos perdido Demasiada acción Más que ese Te digo Eso para mí Es una pelea a nivel 1 Que llegue el support Le eche el prender Incluso al jungla Y se me da ahí A liarse a auto atas Con todo el mundo No es una pelea Brutal De 5 contra 5 Obviamente Pero Ha habido palos Ha habido prender Y ha habido tensión El prender Marca la diferencia Es solo una pelea Por fin Tenemos a hacer Sobre la grieta Cualquiera de los dos Lo juega bien Es verdad Que posiblemente Sea el mejor personaje De high durante este split Las cosas como son Lo ha llevado a un nivel Bastante bueno De hecho recuperó su nivel A raíz de empezar A jugar con Zed Se lo dejaban Luego ya empezó a verse menos Biersen que no se ha terminado De animar Creo que Biersen ha cogido Un buen personaje Para esta partida Chogas tiene su parte De asesino Entre comillas Por así decirlo Le vemos en compases De mid game Con AP Haciendo flash Silencio comer O algún tipo De combinación De ese tipo Ya sea con los pinchos Antes o como quiera Y se puede zampar Alguien en cero coma Bastante rápido De cien a cero Bastante rápido Y eso a lo que me refiero Con algo de asesino Entre comillas Cuando lo buildeas AP En este caso Creo que es una buena opción Por el sustain Que tiene en línea Y que va a ser un festival De farmeo A no ser que vaya alguien A hacerle una visita Pero vemos Al final Como lo hacen De momento Cloud9 Esto si Otra vez Presentan este dragón A unos minutos Tempranos de la partida 5 y medio Y se lo pueden hacer Aprovechando que ellos No han propuesto El cambio de línea Sino que tienen Su botlane Abajo Si se está falmeando Tranquilamente Y la emulation Se puede permitir El lujo Este más Ya no es ni siquiera A acercarse Es de las girearlo El Primer dragón Que asegura El support Son 5 minions Ahí está Contabilizado Es que sea un cambio Muy muy importante Meteo se guardaba El desmay Y aquí Agresión sobre Hai Agresión sobre también Biersen Tiene que intentar escapar Hai está muy tocado Termina muriendo Primera sangre para Dairus Vols que tiene que activar El pull Va a escapar Bueno lo veremos Porque los pinchos Eran muy buenos El silencio también Pero finalmente Es Hai Y el que muere Y cuidado Lemonation Que se puede haber metido En un problema Tiene que salir como pueda La queza es buena Dairus que además Le persigue con el flash Llega Santorín El lockup es bueno Y Lemonation Que se puede ir al pozo Y lo va a hacer Kill para Santorín En un momento Team Solomit 2-0 Yo solo digo una cosa Hai Otra vez Y además Se la vuelve a llevar Dairus Se repite El destino Que comentábamos Al principio Aquí está WildTartel Mientras tanto Aquí farmeando En la top lane Meteo Sí Luzboy aquí Cuidado Es que el soporte Están los dos Con ganas De pegarse Con todo el mundo Primera torreta De la partida Primera piedra Se va a llevar El equipo de TSM Que montó El inicio Demoledor A su favor Y son 2k De ventaja Donde que pega Es que el dragón Se lo lleva Al equipo De Cloud9 Y Sneaky Aquí Mientras tanto A su mundo Sigue farmeando Tan tranquilo Sabe que va a necesitar Un buen carro de oro Para intentar Llegar a su equipo A la victoria Lemon Nation Por fin Se pasa A ayudarle En todo lo posible En las votaciones Quien va a ganar 69% Team Solomid Esto ya se parece Un poco más A las votaciones A las que estamos Acostumbrados Cerca del 70% Team Solomid Y Pues el resto de equipos Casi sea quien sean El 30% Más Sobre todo Con este 2-1 Es que las cosas son así Sitox Al fin y al cabo Vienen de ganar dos partidas De una manera bastante contundente Jugando bien Haciendo las cosas Muy muy bien Y tienen el apoyo De su gente La Pulse Mientras tanto Aquí farmeando Con algo De tranquilidad Al menos en este aspecto Parece que no se va a quedar Por detrás Pero es que Cuando cae Primera sangre Doble anillo de Doran Y ese cristal de Rubí Se lleva A la top lane Va a tener Un sustain Importante Aquí una de las Grandes cuestiones De De la partida De Y Zac Estamos últimamente Poco acostumbrados A verlos Y el primer detalle V Mole de cenizas Si Interesante opción Con V Ya sabemos que es un personaje Que Entre comillas Desapareció del meta En cuanto tuvimos el cambio De los tanques En la jungla Pasó en segundo plano Algo así Pero sigue teniendo viabilidad Y además mole de cenizas Santorín es muy bueno Con V Si es uno de los que La ha jugado mucho A lo largo del split Un pick que aquí En Norteamérica Ha sido incluso Disputado Comentamos a veces La diferencia es entre regiones Y mira como salta sobre Sneaky A ver que pasa cuando reviente Eso Mientras tanto tenemos a Lemonation Defendiendo a Sade Carri Wild Tartel Que más o menos al intercambio También recibe Un poco de daño Cuidado con esta combinación De Kalista Kennen Porque antes Lemonation ya se ha llevado Un disgusto Esta vez está Mucho más cómodo Con su Grandioso pick Uy cuidado Ese ancla Porque es buena Consigue cazar a Luzbo Y la cuchilla Boomerang Le quitaban un montón De vida A Luzboi Ahí fina la combinación Entre la botlane De Cloud9 Esa cuchilla Boomerang Que impacta En Wild Tartel Prácticamente En máximo rango Un poquito De castigo extra Sobre Esta Esta Kalista Que está teniendo Una línea No demasiado cómoda Tampoco podemos decir Que mala 76 minions Para él Ahora se va a volver A base Seguramente Cetro vampírico Es una opción Buena Para ganar Algo de sustain No Lo que prefiere Es esas botas De velocidad De ataque Para poder ganar Algo de daño Por segundo Al acumular Más lanzas Una opción También muy habitual En Kalista Menos en Kalista Con la build Que se la está haciendo Wild Tartel En todas las partidas Y aquí lo que conseguían Era directamente Con ese Con ese miss De high Con esa desaparición De la calle central Achantar De alguna manera El equipo de Team Solo Media Hacer que se fueran Y abandonaran Esa torre De botlane Lo que han conseguido Aquí también Es hacer algo de daño A la torre de sky Pero En Cloud9 Se llevaban una torre La primera para ellos Aún así La diferencia de oro Que empieza ya A despegarse Como está ocurriendo En el resto de partidas La diferencia de oro En cuanto a farmeo Bueno Un poco arriba por un sitio Un poco por otro Pero son dos kills Son dos kills Que van pesando Y Biersen por cierto Y se va haciendo Cada vez más grande Y tenemos a Dairus Intercambiando con boss Tiene que activar El pull Para escapar De la situación Y un Biersen Que va 0-0-2 96 minutos Minuto 10 Bueno Casi 11 más bien Y nos enseña De momento Los ingredientes Para tanto un Moreno Como un Zonya Sabemos que La opción del brazalete La buscadora Es una de las Preferidas Para Contra Zed Y contra midlaners De daño físico En general Una opción Que se compra Se dejan ahí Aparcada Usualmente Se interminan Primero El Moreno Con objeto En cuestión Que sea Aquí Luzboi Que se viene hacia adelante Mira la cazada Porque bueno No van a seguir Porque hay mucho miss Pero Lo hacía muy bien Y cuidado ahí Porque va Santorin Perdón Biersen Quiere utilizar el Olimp Y Hai Que se tira directamente Sobre ese Choca Santorin No le ayuda También Luzboi Wild Tartel Que está por la zona No parece Que vaya a haber más Biersen Se nos ha ido Muy muy arriba Sin minions Y al final Lo que van a conseguir Con esta rotación Es tirar la torre Y Santorin Que inicia sobre Hai Vamos a ver Qué ocurre Porque llega también Luzboi El que se queda Vendido Slemonation Parecía que va a escapar Hai Pero no También termina muriendo Doble kill Que se acaba de marcar El equipo de Team Solomid Teleport cancelado La torre Que va a terminar cayendo Una rotación brutal Por parte de Team Solomid Que pone el 1-4 Dos torres para ellos Todavía Mejores noticias Jersen Que parecía que se volvía Un poquito loco Pero la aparición de Santorin Era clave Santorin no duda en iniciar Con el ulti Con ese acoso y derribo Se tiraba encima de La ultima Y se tiraba encima De Hai Que usaba el destello Para dejar Adi lo máximo posible De su equipo Pero no tenían daño Para bajárselo Estaban muy tocados Y Tiesen Se quedaba Un par de kills Y Metos Que Santa quiere robarlo Pero no lo consigue El que se lo lleva Y Wild Arthur Sigue persiguiendo Llegan Sneaky Y Vols Dairus tiene que ver Santorin con el flash A través de la pared Y al final Se van a quedar en blanco Y sin dragón Los chicos de Cloud9 Esto es muy difícil Robarle un objetivo A una kalista Más a alguien Como Wild Arthur Que controla perfectamente El daño que tiene Con las lanzas Es una habilidad Que requiere De mucha práctica Con el campeón Cualquiera que lo hayáis probado Sabéis que Es fácil Darle al desgarrar Ahí no tienes un indicador Con el smite Para saber el daño Que tienes Tienes que calcularlo A ojo Con práctica Y aquí Gran control Esto del indicador Del smite Que antes tampoco existía ¿Sabes? Bueno, pero Hoy en día está Sí, sí Pero bueno Los jugadores profesionales Bueno, sí Vale, sí Ahora tiene marcador Exacto Que yo Entré a jugar al LOL Después de tú Pero yo He vivido esa época En que no había contadores También estoy acostumbrado Al fin y al cabo Es un poco Tienes que Saber cuánto has estado pegando Y el daño que haces Y esto se consigue Básicamente Con mucha práctica Sí, sí, sí Calista es un personaje Que es lo que requiere Rotación por parte de Cloud9 Cuatro personas Tirando esa torre Yostamain quiere jugar Al juego de las torres Dairus que va a hacer Lo propio en la línea de Bolden Y esto va a hacer Que todas las torres de Tier 3 Estén directamente Caídas ya A partir de aquí Búsqueda objetivos Vamos a ver si en Team Solo Mid Buscan torres un poco más agresivas De Tier 2 La verdad es que A nivel de Pocket Yo diría que bastante poco Vaga redundancia En ese aspecto El juego de palabras No, no, no lo he hecho apuesta Luego me he dado cuenta después Pero Te ha quedado bien, eh A nivel de Asedio Tower Dive Con Biersen y con Dairus Haciendo de Frontlane Y Team Fight sí Pero lo que es Pocket Asedio Vamos a echar a este de una torre Poco Biersen si acaso Unos pinchos Un silencio Que aún así ya se está exponiendo A, por ejemplo Un gancho por parte de Lemonation No sé yo si las torres de Tier 2 Van a ser el objetivo más fácil Para Team Solo Mid En este aspecto Quieres pegar un poquito El paso hacia adelante La Frontlane de Ties Cuando quieran buscar un objetivo Sogat puede tirar unos pinchos Que ya no solo por matar Sino por echar al equipo contrario Los pones ahí Detrás de la torreta Se van a tener que ir para atrás Y ahí eso le permitirá A Wild Tartel Acercarse Dar el pasito Un par de auto-attacks Tampoco puede volvérselo Con la de Carry Poco a poco Tienen herramientas Si saben gestionarlas Y seguro que saben de sobra No están jugando esta composición En una final de la LCS Porque hay Vamos a jugar esto Que me apetece Y muchas Muchas horas de trabajo Y estudio Que llevan detrás Las dos composiciones Y Balls Que a mí me está sorprendiendo Porque el pick de Vladimir No lo tenía contemplado En el top laner 60 minions Que lleva Por 80 de Maokai Balls Tiene un personaje Que requiere bastante mimo Y va muy por detrás Del farmeo global De la partida 15 minutos 60 minions Es muy poquito De momento va a ser Bastante poco útil Para su equipo Por lo menos Está farmeando arriba Todo lo que quiere Está tranquilo en ese aspecto Y Es mala noticia Es mala noticia Para el equipo de Cloud9 En la serie Ahora que es bastante implacable Wild Tartel Han quedado unos cuantos Otros ataques En esta torreta de Tier 2 Están los cuatro aquí Defendiendo la zona Y Volsco se viene O sea, sí Aquí Tirando la línea De la calle superior Las virtudes del equipo De Team Solomid Quedan claras Pero a la hora De buscar torres No es el mejor equipo Del mundo Entonces tienen que buscar Desatascar la partida De otra manera Ya sea con dragones Los cuales ahora no vamos a tener Ya sea a base de Nashor Lo cual queda bastante Pero torretas de Tier 2 Veo complicado Que busquen en Team Solomid Entonces es lo que te digo Hay que buscar otra forma Otra vuelta Hay que darle otra vuelta Ahora suponemos Que va a ser más estilo Americano clásico De jugar alrededor De ese segundo dragón Para cualquiera de los equipos El tercero que aparece Realmente en la grieta Del invocador Menos de dos minutos Ya tenemos ahí Arriba a la izquierda El contador Este tan útil En el cliente El espectador Hablamos de cosas Que antes no estaban Como ese indicador De daño del smite Lo del dragón En el modo espectador Ahora lo vemos Como lo más normal Del mundo Esto fue un paso Importante Para poder ver las partidas Con mucha información Esto ¿Cuántas veces Ha pasado eso de Oye ¿Cuántos dragones van? ¿Cuántos tal? Muchas veces se te iban Iniciación sobre High El ulti y el Usboy También lo que Directamente es High Es ultimar al support Pero el daño No va a ser suficiente Llega Biersen Nom nom Como diría El amigo Rarum Termina en las tripas De Biersen Y se lo lleva Sin demasiados problemas Dairus poniendo En aprietos a Bolsa En esta línea de top lane Que siempre va A unos 20 Algo más minions Por detrás De Maokai Con este tipo de actuaciones Gracias al rango Que tiene Bi De iniciación con su ulti Si que pueden buscar Torres Porque ya has matado a uno El tower dave Puede estar presente Con una mole Como es Biersen Ahora mismo Y directamente Como ves Abandonan la torre Pero ahí ya Estamos hablando De una cazada Una kill Y las cosas son distintas Es la forma Que tienen en estos momentos De buscar Estas torretas De tier 2 Importante El factor de que High Un asesino como Zed 0-3-1 132 minions Está por detrás En ese aspecto El cuidado aquí Se está pegando En la top lane Es complicado Un poquito de cariño Pero con Vladimir En línea No intercambias Porque A ver Puedes intercambiar Pero es muy complicado Matarle Y menos como Kai Exacto Lo que decía Un asesino Kai central Como es Zed Tiene que ponerse Por delante Cuando está En estos momentos De la partida Es un personaje Que se vuelve Pierde prácticamente Todo su potencial Aún puede llegar A una teamfight Borrar Por ejemplo A Kalista Que es un objetivo Muy muy blandito Ahí tiene que andar Algo que cuidado Pero por ejemplo Para hacer el split push Del asesino Se uno contra uno No está tan fuerte Tienen formas De pararlo En team solo mid Por ejemplo Ese chogaz Que te puede limpiar La regla Con muchísima facilidad Un par de habilidades Y ha arreglado todo El propio Dairus Que 1-0-1 121 minions Con esos objetos Cuando se termine La gloria justiciera Va a aguantar Gran parte del daño Que le puede aplicar Hai Pierde su Su componente De presión Respecto De las torretas Del equipo De TSM Partida muy tranquila Que está entreteniendo Ante su no mid Y me sorprende Siendo la última Que Clownain No esté viendo Un poquito más de guerra Están jugando Supongo al late game Necesitan que Vladimir Parmé Necesita que Haise Haga algún play Y que de alguna manera Levante esto 145 minions 0-3 0-3 Y están jugando al late Contra Un Dairus Que está haciendo lo que quiere Entre comillas Tiene un farmeo Lógicamente flojo Pero está jugando Muy cómodo Y un Biersen Con 187 minions Y un Cho'Gard Veo muy tranquila Clownain Y me da la sensación De que en la partida No sé si soy yo el único Se les va escapando Poco a poco O más bien La están dejando morir Poco a poco Tampoco veo una reacción Clara ¿Sabes? Pero es que No sé Mantener arriba Balls Farmeando y lo que queráis Pero un poquito De caña Hai Que tienes un Zed Clownain se hacía El primer dragón Muy temprano Pero ahora al minuto 19 El que lleva a dos Es el equipo de Team Solo 1000 Se han puesto por delante En ese marcador Otro factor Con el que Si estaba contando Con el Clownain Para alargar la partida No les favorece Ni muchísimo menos Por no hablar de Como decías La composición La de TSM Conforme se alargue En la partida Quitando a lo mejor Esa D Va a ser un tanque auténtico Vemos ya Corazón de hielo Repito Encantamiento De las mole De cenizas En esta B Nada de guerrero Lo que quieren Es una B Que haga de Frontlane Iniciación Y piedra de De visión También Una build Estándar De tanque Controlando La visión Y no Tiene Tiene un equipo Que da Bastante más miedo Y cuidado aquí Porque van a llegar Los pinchos Directamente Utiliza el pull Para escapar Fijaros ese pink En el blue El control que tiene Team Solomida Ahora mismo Es brutal De la partida Tienen toda esa zona Controladísima Tres Wards solo en esa zona Por si acaso Pone hasta un ward En la hierba de la izquierda Van a buscar asedio Sobre la torre de tier 2 Un otro ataque Por parte Del usboy Y cualquier error aquí Puede ser un objetivo Mientras tanto High abajo Farmeando En el uno contra uno Contra Dairus Que dice Yo hago el uno contra uno Contra el que queráis Que a mi no me mata Ahora mismo ni Dios Es que es ir más allá Mira todos los guardianes Los tienen ahí Los dos puestos Es que para un teleport Posible de Dairus Que tiene ese hechizo De invocador disponible Puede elegir exactamente Donde quiera aparecer De la jungla De Cloud9 Y tener toda la ventaja En una iniciación Tratación otra vez Rapidísima Del equipo de Team Solomir Que se va a bajar Esta torreta Sin ninguna defensa posible Por Cloud9 Que está en estos momentos Bastante a remolque En la eliminatoria Esperemos que Tiersen No desconecte En ningún momento Por su bien Porque claro Habíamos visto Ayer era el equipo De De SK El que parecía Durante dos veces Que tenía Muy muy cerquita Conseguir En la tercera Posición para ellos Y Bajar un poquito El pistol Se quedaron sin ella Eso es Al final Quedaron cuartos Y Cloud9 Por lo menos en mi opinión Tiene toda la pinta De que van por el mismo camino Están viendo morir la partida Es un término que Más de una vez lo he usado Con equipos que se dedican A farmear Y a ver como el otro equipo Te gana Como el otro equipo Sigue escalando Y como el otro equipo A ver Me puedo equivocar Todavía no hemos tenido Un teamfight Tiene que haber aquí Mucha sangre Tiene que haber pelea Tiene que haber pelea De la buena Y yo espero Que en esta última partida De la final Si es la última Vayamos a encontrarlo Aunque Cloud9 Pierda Y si ganan Lógicamente Vamos a ver pelea Eso ya va implícito Con la victoria de Cloud9 Porque Team Solomir Si que va a proponer pelea Al ir por delante En este aspecto Creo que Insisto La posición El estado de forma De Vols Va a ser Totalmente indispensable Para su equipo Poco a poco Como veis Ha ido recuperando el farmeo Le han dado un poquito De atención Y vete a farmear a la línea Anda que te hace falta Mientras tanto Cloud9 Aguantando la situación 184 minutos Para un high Que se ha hecho de segundo ítem Cuidado porque Llega Biersen Y hasta luego Se acabó Eso chavales Era el Z de high A ver si nos ponen la repetición Porque yo creo que alguien Se lo ha pestañeado Y se lo ha perdido Alguien ha pestañeado Y se ha perdido A ese high Que haya desaparecido Las tripas de Biersen Y otra torre de tier 2 Que cae Cloud9 Están en tilt Están dormidos No sé No sé Me parece Están dormidos Volvemos al Cloud9 Que no sabe Qué hacer En cierto momento De la partida Efectivamente Y los voy a dar a la hierba De los que tienen que salir Como sea En Cloud9 Que siguen persiguiendo Y se han cargado a dos Siendo uno menos Y salta meteos Pueden conseguir la kill De Bols Ahí está el slow Bols que está a punto De llegar Y le va a dejar la kill Me imagino Si puede Pues no High que se lo va a llevar El pull De Bols Y fíjate Si Team Solomir Estaba teniendo Una supremacia brutal Sobre la grieta Y Cloud9 No era capaz De reaccionar Es Verse en una situación De tensión Y verse forzados A reaccionar Cloud9 reacciona Y reacciona bien Siendo uno menos Aquí tendremos la repetición Estaban haciéndose El Nashor White Turtle Que estaba algo Cantigado El teleporta A la espalda Lemon Nation Que cazaba A White Turtle Lo sacaba Empezaba a recibir Muchísimo daño Se ponía a autoatacar Después se metía En medio De su equipo Y El combo Que ejecutaba Cloud9 De daño En área Era perfecto Diersen Se quedaba ahí Vendido Caería finalmente Tyrus Cuidado con el daño Que le va a hacer ahora Sniggy Es impresionante Finalmente Se llevaba A la racha Bueno no a la racha Pero le cortabas A doble kill Que llevaba el AD Carry De equipo de Cloud9 En esos momentos Y yo sinceramente Meteos Lo ha hecho increíble aquí El ultimate de Bols Junto al ultimate De Meteos Ha sido La clave De la pelea Para Cloud9 Se estaba muy junto El equipo de TSM Estaban tanqueándose El Nashor Cogía además El ancla De Lemon Nation A Wild Turtle Que se quedaba Totalmente desposicionado Se iba demasiado fuera Después demasiado dentro Un poco descentrado En esa pelea El AD Carry Sin saber El objetivo Exacto Y ahí Cloud9 Lo ha hecho muy bien De todas formas Siguen aún 6.000 de oro Por detrás Aproximadamente 4-7 en el marcador De muertes 1-2 en dragones Esto vale Les compra unos cuantos minutos Les para El Nashor Para Team Solo Mid Pero Pero hay que seguir proponiendo cosas Porque este va a ser El tercer dragón Para Team Solo Mid Y aquí El Lemon Nation Mete el ancla De su vida Y lo roba O poco más Hemos visto Nada que arrascar Contra una Kalista Muy complicado También estaba Chogas Además Buen movimiento Por parte de Cloud9 El Nashor Sigue estando Sobre la grieta Yo no creo Que esto vaya a ser El comeback Para nada Todavía tienen que trabajar Mucho en Cloud9 Pero Por algo se empieza Por algo se empieza Y Vols Le ha sentado Es verdad que no se ha llevado Las kills Yo pensé que se le iban a dejar En la que Yo creo que En mi opinión Ha rapiñado un poquito High ahí con los Shurikens Un poquito de KS Para él 1-4-1 Pero Vols Tiene esa voluntad De los antiguos Tiene ese Cetro Abisal Supongo que buscará El Zonia Como opción después Y se está metiendo La partida poco a poco Cuando parecía Que estaba totalmente fuera En ese aspecto Son las mejores noticias Del mundo Para Cloud9 High Bueno 206 minions Tiene su daño No tiene el Jumu Porque decidía hacerse Esas últimas palabras Antes de De optar Por ese objeto Si Tinsolomi sigue planteando Las cosas bien Deberían tener ventajas Han llevado muchas más torres El doble concretamente Pero bueno Cloud9 No ha dicho sus últimas palabras Todavía Siguen teniendo La iniciativa Que no hayan podido hacer Este Nashor No es ningún problema Al fin y el cambio El intercambio No ha sido Al fin Al fin y el cambio El intercambio Es que esto ya Se nos va de las manos Entre la calle central Y todo Vamos Que el intercambio Que tenían ahí No le salía mal A Cloud9 Tampoco le salía mal A Tinsolomi En el sitio que se llevan El tercer dragón Otra manera más Que tienen De romper la partida Como Neishon Aquí Cuidadito Que van a por ti Dairu salta hacia adelante Y saltan sobre él Lo quieren matar Lemonation está tocando muchísimo Llega Meteos una vez más Lo hace perfecto Lock up Todo el mundo por los aires Luzboy que utiliza el ulti Cuidado con Vols Que está muy tocado Santorini haciendo lo que puede Y sale volando Cuidado porque se comen a High De momento Y Biersen Que se convierte En una fuerza imparable Meteos a punto de reventar Consigue estampar Perdón Saltar a través de la pared Y salvarse Entre comillas No porque salta la pasiva Y Biersen Con los pinchos A punto De coger a Sneaky Meteos como sabíais Terminaba muriendo No podía salvarse De la situación Y esta vez sí Biersen ha sido Demasiado para el equipo De Cloud9 Dos muertes Y Nashor Para Team Solomid Esta vez se han coordinado Mucho mejor Dairus también Fantástico Con este Maokai Gran eliminatoria Que está haciendo En las últimas partidas El top laner De Team Solomid Dragón Quiero decir Parón Que se queda Calista Y aquí tendremos La repetición Lemon Nation Estaba muy desposicionado Dairus Dairus iniciaba sobre él Activaba el ultimate Borrarían rápidamente Al soporte Al final lo dejarían ahí Con vida El ultimate De este Zack Let's bounce Era bueno Lear boy En su ultimate Se tenía que tirar Hacia atrás Para zonear Es que mira Dairus Está haciendo De front lane Para absolutamente Todo el equipo De Cloud9 Mientras Su propio equipo Se reagrupaba Sobre Los únicos Que conseguían Colarse O el Tarte La acabaría Con esa pasiva De Zack Otorgándose así La kill Para la de Carry Y una zona cerrada Es que es eso Dairus ha zoneado Al equipo Entero De Cloud9 Mientras tanto Era simplemente Pegar prácticamente De gratis Y Ahí está un poquito Aflojo Sito Un poquito Un poquito Bastante Un poquito Bastante Es que las cosas Son como son Y nosotros Estamos aquí Para transmitirlas Ahí está Un poquito Aflojo Señores 1-5-1 Final Del split De primavera Vamos a ver Qué pasa Con Cloud9 Porque esto Va a ser Un palo Para el equipo Perder de esta manera Es que Bueno Bueno A ver Qué pasa Lo que se está Llevando Esta torre De inhibidor Que va a quedar Muy rápido Y pueden buscar La iniciación Ahí estaba El silencio Satorin Que saltaba Hacia adelante Se van a llevar El nexo Sin ningún problema Y a ver Qué buscan ahora Supongo que Rotar esa línea De top lane Donde Tenemos a Dyrus Buseando Y quien dice Un poquito Dice otras cosas Pero bueno Un poquito Vamos a decir Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Hay amigo Porque hay que ponerse Las pilas Es un caramelito Es un caramelito Y llega Meteos Busca la iniciación También Lemonation Tenemos el ulti Por parte de Luzboy Como siempre Se mete hacia dentro Sneaky muy tocado Tiene que ser de zona No puede seguir pegando Lemonation Ahora que se queda vendido Sobreviven casi todos Pero Balls ha muerto No les quedan Minions Solo tienen que esperar A la siguiente helada Porque Llegan los Minions Rocosos Torre de Nexo De Inhibidor Que va a caer Y es la segunda Busca también El segundo Inhibidor Cloud9 Que va a morir Está dejando morir La partida Y esto Yo por lo menos Veo bastante claro Que el Team Solomid Tienen muchas ganas Mucha más confianza Mucha más fuerza Para llevarse esta partida Ya empiezan a escucharse Los cánticos de fondo De TSM TSM Bueno Lo han escuchado Durante toda la eliminatoria Pero es que están Muy muy cerca De conseguir El título De campeones De la LCS Norteamericana De este split De primavera Del 2015 Y miras los números Es que Jersen ya va 5-1-3 Y parecía que Era una Teamfighter Ahí Y le cazaban Da igual Mira que grande Está ya Otra vez Este Este Chogaz Y Es impresionante Es como una torre Poco hay que rascar Se meten aquí directamente Cloud9 Que ve morir la partida Se llevan Esa torre de Inhibidor Se quieren llevar también El tercer Inhibidor De la partida Vamos Cloud9 Luchad hombre Por vuestras vidas A la heroica Hay que morir Matando al menos Si consiguen matar A ese Chogaz Por lo menos Se han llevado a Biersen Y ahí llega la iniciación Sobre Meteos Está recibiendo mucho daño La cazada es buena Sobre Biersen Pero nadie se viene Hacia adelante Tienen mucho bien Con el año Y ahora es el que inicia Meteos Y es el primero Que va a recibir daño Cuidado porque Almonition está también Muy desprotegido Sneaky que pega lo que puede Pero ahora tiene todo consigo Dairos que inicia Debajo de las torres de Nexo Mientras tanto El flash de Biersen A punto de matar a Hai Y cuidado Porque están muriendo Los chicos de Team Solomid Ahí tenemos un tiso de Guantate En la cazada Que es muy buena Clownine que puede revolverse Santorín A punto de morir también Y mira El Tortuga Salvaje Que se lleva uno Que se lleva dos Que se lleva tres Y no se lleva cuatro Por muy poco Sí Cuadra kill Casi penta Del Tortuga Salvaje Y esto va a ser La final Para Team Solomid Campeones De este split De primavera Estás derriba en el Nexo Los chicos de Team Solomid Victoria para ellos Alegría comedida Se están levantando Con toda la tranquilidad Del mundo Mientras vuelan los confites Renuevan el título De campeones DSM Que cierra un split Espectacular Por su parte Con esta victoria Abrazo entre ellos Y se lo han merecido Qué gran Mejor de cinco Han hecho Para cerrar Ahí está Sonido de De la victoria Sonido de la victoria Merecida por parte De Team Solomid Que se proclaman campeones Como decíamos Desde split de primavera Merecido Durante todo el split Campeones de la fase de play-offs Campeones de Katowice Y campeones finalmente Del split de primavera Muchos puntos Que les van a venir Muy bien para el mundial Y el Tortuga Salvaje Es que se marca una cuadra Punto de la penta Especialista En kills múltiples El tío Todo hay que decirlo Y yo creo que se ha llevado La palma En este aspecto Y ahí tenéis la copa Los chicos de Team Solomid Contentísimos Levantando el trofeo Ahí tenéis a Luzboy Los confetis que vuelan Y Qué podemos decir de este equipo Increíble Luzboy prácticamente El último en llevar al equipo Y míralo Como es casi el capitán Cuando salen Cogida del trofeo Tenemos la foto Un poco empañada Entre tantos confetis Es loco loco Que se une Al resto De su De su De su equipo Aquí está El grande El hombre Que se ha reivindicado En las últimas partidas De la final Kairos Una figura Del League of Legends Norteamericano Y que narices Internacional Míralo Qué feliz Es la primera vez Que hubo así Tan emocionado Así ¿Verdad? Sí Es que termina Nuestro split up Es un poco Motivo Para nosotros Y sabéis que llega El mejor momento De todo el fin de semana Y es igual Es un poco emotivo Mira Me quitaré En medio En mi territorio Y te dejaré Que te sientes aquí Para que lo vayas Me dejaré aquí Solo con mi teclado Hay un detalle importante Yo estaba pensando Bueno Vamos a ir a la entrevista En directo Ahora digo Lo que Yo creo que había que tener Sí Primero vamos a pasar A la entrevista Vamos a ver Las declaraciones De los chicos De Team Solomid Que tienen que estar Contentísimos Merecida victoria Para ellos Ahí se les ve emoción Hay un montón De USB Como decía Raramente Es cierto Es cierto Eso tiene que doler Como te caiga la cabeza Bueno pues a ver Que nos cuentan aquí Los chicos de Team Solomid Y Luego hablaremos de Cloud9 Gracias a todos Mientras llueven los confetis Aquí os presentan Los campeones De este split de Norteamérica Team Solomid Enhorabuena Enhorabuena a todos Enhorabuena a todos Y Loco Empiezo contigo Sois el mejor equipo De Norteamérica ¿Cómo os sentís? Nos sentimos muy bien Hemos empezado muy mal el día Estamos jugando mal Pero el equipo se ha venido de arriba Y hemos jugado mucho mejor Nuestros jugadores estalleros ¿Qué es lo que ha sido Fue trabajar con ellos esta temporada Y verlos evolucionarse En cuanto el split se va a seguir Fijasen Viesen como ha ganado el juego Lo tiene con cariño ¿Cómo se siente Trabajar con jugadores tan buenos Y verles crecer durante el split? Top 2 en Deirol La mayoría de ellos Los mejores jugadores en Deirol En NA Es que no solo somos el mejor equipo Sino que también son los mejores jugadores En cada línea Incluso top 1 o top 2 En cada línea Trabajar con jugadores Siempre apareciendo en las finales de NA Pocionando tantos de ganas De la izquierda y de la derecha ¿Es este el mejor equipo de TSM? Bueno, TSM ha sido un equipo Que siempre ha consenteado muchos éxitos Apareciendo en todas las finales ¿Es este el mejor TSM de la historia? El único momento que fue mejor Fue cuando yo y Reggie jugamos Pero aparte de eso Hombre, aquí tenía que echarle Al jefe diciendo que La única vez que fue el mejor Es cuando Reggie jugaba Cuando él y Reggie jugaban Pero sí Dice que sí Y cree que es el mejor Hasta el momento ¡Oh, es el cumpleaños de Reggie! Mejor cumpleaños imposible Vaya regalito Que se ha llevado el chico Que tenéis en pantalla Y de momento He dicho que nos íbamos para afuera A hablar con la gente Que estaba en la zona exterior Yo creo que quieren hacer luego Creo que van a hacer entrevistas Luego en la mesa de análisis Un detalle importante Yo vuelvo a decir que para mí El Kennen de Lurbo Es el mejor Kennen de Norteamérica O sea, lo siento mucho Puede ser support Me da igual Hombre, Kwas está ahí Sí Pero hay un detalle importante Es que él hace En el menor tiempo posible Lo máximo posible Todas las veces Y lo hace como support Que en principio es más complicado Eso es Y el problema es ese Que es que no es un midlaner Ni un toplaner Vale, aparte de esto Un detalle bastante Para mí importante Y es que A mí, Jai Yo ya sé Abro paraguas, ¿vale? Yo sé que me va a flamerar El Chapo decir esto Pero mira Te has dado un repaso O el Tardel tiene un cuadra Te vas a ganar el split No te pasa absolutamente nada Por darle el penta Lo siento mucho Cueti Lo he pensado también ¿Te puedo empezar a dar el repaso yo? Si estamos hablando De que cuando pierdes No puedes reírte Cuando pierdes Encima das el penta ¿Qué piensa tu equipo? No, es que hay detalles Hay Vamos a ver Hay dos detalles importantes Al respecto Una cosa es Faltar al respecto A tu afición Y otra cosa es Decir que ha respetado al rival Es que tienes respuestas Para todo Hombre Aquí hay matices Como siempre Y aquí vamos a tener Repetición Te he pillado, ¿eh? Te he pillado un poquito Pero ha salido bien Ha salido bien Y esto Si no recuerdo mal Por la competición Era la segunda partida Sneaky Que fija Ahí meteo Se quedaban algo vendidos Flaseaban No hacia atrás El ultimate de Luzbo Y parecía que no era demasiado bueno Pero Darius se metía En medio de todos La aparición de Santorin El ultimate este es muy bueno Como deja clavados a todo el mundo Mientras tanto Pueden pegar tanto Jersen Como Wildtartel De gratis El sacrificio de Sneaky Que acabaría con la vida De ese Juani Pero se venía arriba El equipo de Dean Solomir Jai Jai La cazaban No le aplicaba la ralentización Pero la persecución Seguiría Impecable Una otra habilidad Que caía por parte de Jersen Wildtartel Con los saltitos Jai Ahí mirad Que tocado Se quedaba La carga Y aquí Pam Explotaba El mid laner Es que vaya partida Esta repetición es Justo a la repetición Que nos ponían antes Aprended como este tío Da habilidades Hay dos detalles importantes Respecto a lo de Kogomau En esa gráfica de daño Para todos sabios Que no la habéis visto Biersen hacía más del doble Que el segundo Toda la partida Con el Kogomau Como era 54 a 25 45 a 25 Ah, algo así Eso es Impresionante Y otra cosa Estaba hablando yo Hace un rato De que Del tweet de Reckles Sí Resulta que es que Los ha borrado Entonces no hay una Lo estaban diciendo por ahí Y anunciaban también Por Twitter en Elements Que se habían hecho con JWow En sintonía con lo que decía Sito También ha sido borrado Ah, ¿también ha sido borrado? Sí Pues nada Sí, sí, sí Pero bueno Esto es CM ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues no lo sé Son cosas que han pasado Bueno, bueno Eso debe ser que no quieren Que se sepa O haya alguna cláusula Con Rayo Yo qué sé Algo han metido la gamba ahí Para tener que borrar Esta jugada Es magnífica Es increíble Esta jugada Es otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está el mejor Keren de Norteamérica? A ver Mirad, ahí está Sí, pero también ¿Dónde está Dairus? ¿Y quién es el que se mete con él? Mirad a Dairus En esta jugada Por favor Pero si es Keren Keren le salva la vida Pero Dairus ahí Lo hace muy bien Aquí estaba prácticamente sentenciado Luzboy llega Se mete en medio De hacer un partido tremendo Y Dairus saltaba De adelante ahí Para acabar con la vida De Lemon Nation Se lo llevaba el support Y el flash aquí Justo para esquivar La cuchilla de Boomerang No llevaba ni siquiera A sobrepasar la pared La jugada que ha hecho Luzboy Es tremenda Por cierto Por cierto Antes de que nos lo saquen ¿El qué? ¿MVP? Biersen Están siendo MVPs raros, eh Lo siento mucho Es mi midlaner ¿A quién se lo van a dar? ¿A Dairus? Oye, pues Se lo tenía merecido Ha hecho una eliminatoria muy buena Pero mejor que la de Biersen, no Yo creo que se lo tenían que dar a Biersen Pero porque Sin Biersen en el equipo No sé ya, ok Pero claro, esto lo puedes decir con los cinco Yo opino que Se lo puede a cualquiera De hecho A mí En manos de Luzboy Luzboy también podría Un auténtico espectáculo Si se lo dieran a Luzboy A mí no me parecería nada raro Ahí también es verdad Luzboy es otro candidato Claro Y antes de saltar a esto Bueno Parte del discurso Creo Ahí se me oye bien Por cierto, en cuanto a la garganta La verdad es que estoy bastante tocado O sea Ha sido un fin de semana largo Sí, pero A mí se me ha ido la voz en un team fight Porque estaba así Toxana atento Lo que más me ha tocado Yo creo que ha sido Lo que más me ha tocado Ha sido El fanmeeting de hoy Creo, eh Es que ahí sin micro Tienes que gritar más Joder Para que te escuchen Sí, sí Bueno, aquí está jugada Por cierto, la ruptura de Biersen Quería hacer el ñom 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 Pero no Estaba rápido con el flash El midlaner de Clown9 Pero es que Dairus volvía a aparecer aquí En la midlane Esta es la primera sangre, eh Primera sangre Atentísimo El El top laner Dos partidas Con primera sangre De Dairus Y las dos igual Llegando al teleporte En la calle central Con el flash O sea, Dairus ha sido Un espectáculo En esta partida también Porque hacer plays Con Maokai Muchas veces decimos Que es complicado Pero él Aquí lo ha hecho Y por eso digo Que sería una inyección De moral también Para el top laner Con todas las palos Que le caen Porque es verdad Que le caen palos Es que Le den o no el MVP Que no lo creo La eliminatoria que ha hecho Ha sido espectacular Pero si es que Dairus Vamos a ver Hay una cosa Hay una cosa Que hay que dejar bastante clara Mira, igual tenemos aquí Unas palabras Dairus Estará mejor o peor Pero si le tienen En el top laner Es por algo No es una casualidad Pero bueno A lo que vamos Estos equipos Si algo no funciona Se cambia Exactamente Son equipos que quieren conseguir todo Eso es Eso es No les tiembla la mano Simplemente era una imagen De cómo estaba el ambiente En el exterior Nunca mejor dicho Bueno Esto más que el patio Es la esplanada De delante Del estudio Nos tienen que llevar A conocer todo esto ¿Verdad? Que sí Cuando vayamos Rarum y yo Irá vuestro turno Sí, sí, sí Hombre Nosotros aquí Tenemos contactos En Norteamérica Que sí, sí Sí Claro Dentis Dentis es ahora Californiano Tenemos mucho contacto con Vols Y ahí podemos tener cierta Cierta Bueno Dejémoslo Sí, sí Mejor A lo que voy Es importante Bueno Nosotros hagamos otro split De hecho Personalmente es el quinto Juego Cinco split Ese ya Son muchos Pero Bueno Aquí ya sabéis Que me suelta Me da siempre por Poner momentos ñoño Para que la gente Llore un poco con nosotros Por lo menos llore yo No me digas que viene A la entrevista ahora No sé Pero me da la sensación Que te van a interrumpir De un momento a otro Sí, así que me doy prisa Bueno La verdad es que han sido No sé si decirlo Días difíciles Me refiero a estos últimos Pero Pero vamos Al final Digamos que hemos conseguido Salir adelante También es importante Vamos Para nosotros era muy importante Hablo sobre todo Por la parte de De lo que es SLTV aquí Que estuvieran Tanto raro misitos En el estudio Estos días Porque Porque quieras que no Ellos comparten Un montón de horas Con nosotros Un montón de cosas Que no se ven Luego por ejemplo En el fan meeting Hemos podido contar alguna más Antes de que Viene Dairus Y me corte Aunque no sé Si el fan meeting Allí también Y Desde luego Por supuesto Agradecerles a todos ellos La cantidad de horas que echan Hay un montón de cosas Que no se ven Yo sé que a la hora La verdad No sé Digamos que Solo parece que nos sentamos Aquí Hacemos el bobo Pero Pero no Al final esto es una pequeña parte De algo que hay más atrás Por supuesto Yo me siento muy orgulloso Del equipo De Rarun también Aunque está ahí detrás Tumbado Porque está hecho polvo Y Y no sé Aquí tampoco Por supuesto Lo curioso también De los que nos vi día a día Sabemos que sacrificáis mucho Por vernos Y aquí poco más que decir Es que tampoco quiero ser Aquí El El agorero Ni el Ni el llorón Pero Pero es así Al final No sabéis la cantidad de Os diría incluso Que de ánimo Que nos podéis dar aquí Porque todas Noches Todas las tardes Ver Pues al final Las cosas que surgen Y Y Sientes orgulloso De lo que hemos hecho Porque Hace no tanto tiempo Una cosa que le gusta decir Mucho a huevos Que es el responsable máximo Aquí en España Del Streaming de SL Por lo menos el nuestro El español Es que hace no tanto tiempo Nosotros empezamos un streaming Y teníamos 100 viewers Y hoy en ese fan meeting No tuvimos que apuesto Teníamos más gente Que la gente Que le seguía nuestra máxima competición En España Entonces quieras que no Es algo que Que por suerte Para nosotros Hemos creado Gracias a que nos habéis seguido Y que todos los días Estáis aquí Así que Bueno No sé si A lo mejor después Quieres dar una puntadita Al final Quentin No quiero ser muy breve Porque la gente Ya me está diciendo Me calle Así que Me voy a callar Pero Pero ya está No sé si alguno Queréis decir algo No sé si a lo mejor Arun quiere venir Aunque me parece a mí Que Arun está muy a gusto Ahí tumbado Está descansando Que ya toca Por parte de nosotros Y ahora que digas Citox Creo que Este ha sido un split El primero Y ha sido complicado Para nosotros también Creo que Al principio ha sido duro Creo que ha sido duro Para nosotros Y para vosotros Porque al fin y al cabo Estabais acostumbrados A ver algo que os gustaba Y De una forma u otra Se han terminado Imponiendo Porque es así Unas voces Unas formas de hablar Unos conocimientos distintos Que a lo mejor No eran los que queríais Hemos ido trabajando Poco a poco Por intentar gustaros Y Creo que En cierta medida Lo hemos conseguido Estamos orgullosos Por nuestra parte de ello Vamos a pasar la entrevista Pero yo por mi parte Muchas gracias Por la aceptación Que hemos tenido Después que cuentesitos Después de esto Pero gracias Es lo único que puedo decir Aquí vamos a saltar A la entrevista De momento Vamos a empezar por Dyrus Y hubo un momento En que tu dijiste Yo lo único que quiero Es jugar League of Legends Es como No te sientes ahora Después de esta victoria Bueno Es muy muy bueno Y se siente muy bien En el poder hacer lo que quieres Sentirte cómodo en el juego Cada vez que hablamos contigo Hablamos sobre la historia de TSM Y tenemos que volver un poco otra vez A esa historia Se has tan acostumbrado A los fans Y al éxito de TSM Como te ves ahora Está sin palabras Está ahí Está secándose las lágrimas Además No tengo nada especial que decir Siempre han estado ahí Todos los meses Todas las victorias Todo Y mi equipo mejor Seguro que lo explica mejor Aquí Santorín Tu primer split de la LCS Como ha ido todo Aquí ahora tendremos el invitacional de mitad de temporada Obviamente lo queremos ganar Pero realmente aquí Nuestro objetivo O sea, mi meta es ganar los mundiales Incluyendo Cloud9 Que no había jugado en una final de la LCS Los otros nueve chicos Habían Entonces, ¿qué fue eso? Estar en esto Sabiendo que eres el único rookie De esta final Todos los demás Nueve jugadores siempre habían jugado No sentía demasiada presión por ello Porque sabía que mi equipo iba a estar ahí Para apoyar Y al final Sentía que íbamos a ganar Porque tenemos un equipo Muy, muy fuerte Bueno, Biersen Aquí muchísima gente Ponía el foco de atención Ese emparejamiento En la midlane Seguro que tienes mucha presión Pero lo que queremos hablar contigo Es sobre Tu diversidad de campeones Tu champion pool Estos campeones que juegas Son tan diferentes entre ellos Y tú los Los dominas todos No creo que los domine Ni muchísimo menos Tengo muchas cosas que aprender Y siempre hay que jugar Para intentar Mejorar al máximo Yo no No los domino Así que siempre hay cosas Que aprender y mejorar Otro año que llegas a la final Ahora WildTartel Has hecho una cuadra kill Jugadas espectaculares ¿Te sientes cada vez que llegas a la final Con la presión de repetir Esas jugadas magníficas Que dejas siempre O tener un equipo tan bueno Te permite relajarte algo más Realmente lo que quiero es hacerlo Lo mejor posible En todas las partidas Y además tenía mucha confianza En mis compañeros Señor Luz Boy Loco Si no te interesa Translator Aquí para mí Quiero saber Cómo te trataste con estas bandas Porque fue bastante inesperado Para nosotros Tienes dos bandas Bueno aquí Ahora Señor Luz Boy Sobre cómo gestionaba Los bands Porque a nosotros Decía Los castes ingleses Le sorprendían Dos bands Incluso sobre Sobre el propio Support C9 Lo entiende pero Esto es importante En la comunicación Del equipo Entenderlo Ha entendido No ha hecho falta Que se lo logjeran Bueno Bueno Nosotros hemos discriminado Muchos contra ellos El band de 3 es algo más habitual Pero cuando el band de Hanna Que se acaban Al fin y al cabo Ha traído dos bands Más cosas que va a poder jugar Mi equipo Ahora preguntándole Sobre la primera aparición De que era en Norte América en la posición De support Cómo te sientes Sobre ese campeón Y qué crees que puede hacer Kishiki loco loco Está echándole Un pequeño cable Un factor importante Es que seguro Que Luz Boy Es capaz de hablar En inglés Al menos Pero es que Está haciendo una entrevista Y me parece normal Que recurra A esto Para poder expresarse bien Sin ningún error Bueno era volver a usar un campeón que él ya conocía. Tengo una pregunta para Loco, Loco, si queréis llegar a los Worlds, es una competición internacional. Ahora tendréis el Mid Season Invitational. ¿Cómo crees que el equipo de TSM va a sentirse y va a poder hacerlo contra el resto de regiones? Y aquí, simplemente, pulgar arriba. Se refiere a que van a ganar. Quieren ganar, lo tienen claro todos. Me ha hecho gracia que hacía partícipe a todo el equipo de la respuesta, el dedo arriba de, vamos a por todas. Y aquí el MVP va a ser el mismo que el de la temporada regular, el señor Jersen se va a llevar aquí, el MVP del campeonato. Y merecido, además. 10 de KDA en total en las cuatro partidas. Bueno, aquí otro MVP que te llevas, cómo te viene a ti esto respecto a la apreciación del talento que tienes llevando campeones y en las eliminatorias. Aquí en los playoffs estás jugando contra equipos contra los que hayas jugado y al fin y al cabo necesitas tenderte inseguridad en tu equipo. Y aquí no íbamos a ganar por otra cosa que fuera porque yo no estaba nervioso, etcétera, etcétera. Es por el equipo. Y me gusta que están mucho, se nota el ambiente que hay en el equipo. Todos están, aquí siempre me están ayudando este, yo no podría hacer nada solo. Al final de la pancarta has acertado, eh. Sí, con un poco de trampa. Bueno, aquí le preguntaba sobre quién. Tampoco lleva si ningún campeón de hipercarry que dice que, bueno, el partido de Kogma y Urgot han sido bastante buenas por su parte. Aquí hay otra pregunta más. ¿Has estado muchos años aquí en la escena internacional? He visto muchísimos midlaners diferentes. ¿Cómo ves a Bjergsen respecto a todos los demás midlaners de la escena? Teníamos a Reginald. Aquí está troleando un poquito al activo dueño. ¿Cómo ves a micromanage mientras ganando su lane al mismo tiempo con ciertos campeones? Ahora mismo con Bjerg y el resto del equipo y el equipo de coaching y analistas, mucha de esa fuerza está elevada. Entonces, aunque Bjerg tiene prioridad sobre las calles, todo el mundo ya sabe lo que hacer. Así que cuando Bjerg hace calles, es muy fácil de aclarar, porque todo el mundo entiende lo que tiene que hacer. Y por eso, él puede jugar su juego mechanicamente. Está echándole muchas flores a Bjergsen. Básicamente ha dicho que antes con otros midlaners pasaban a 100 calls. Eran buenos, pero aquí con Bjergsen es muy fácil jugar. Él te hace las calls, te va marcando el camino. Es muy difícil compararlo con el pasado porque la League of Legends va cambiando. Aquí han caído muchísimas flores al midlaner. Aquí, bueno, vamos a pasar ya a la lista de los puntos de la temporada. 90 puntos que se va a asegurar el equipo de Team Solo Mid. Como decíamos antes, esto es al menos los playoffs por llegar al Mundial. Un paso muy importante. Cosa que hasta el momento no servía. Recordamos que los sprint de primavera en general no daban nada. Y esto es lo que no entiendo. Ah, vale. Empezamos a las 4 el sábado. Y justo después, tendremos otro o cinco entre Rocat y Open World Academy. Pero entonces lo de Norteamérica es todo el domingo. Será el domingo exactamente igual. Ahí lo tienes, a las 7 de la tarde. Y justo después otro. Lo mismo que estamos haciendo ahora más o menos, pero unos a las 4 y unos a las 7. ¿Y por qué todo el sábado? Es que no lo entiendo. Me parece mucho el peor formato que estamos teniendo estos días. Bueno, ahí tenemos a Bjergsen metiéndose en cámara. Ah, ya sé por qué, ya sé por qué. Porque así se evitan producción de un sitio, claro. Pero bueno chicos, nosotros que Quentin cerramos el split. Sí, bueno, otro split más. Ya decía, para mí es el quinto del ECS. Para Rarum es el tercero y parte del cuarto. Y para los juegos es el primero. ¿Vendrán más? Los juegos de la próxima parada recordamos que el jueves será la Taberna, DSL. Con Quentin, Rarum y más invitados entre los dos. Dominos también. Ah, es verdad. El martes. El martes a las 5. ¿Por qué se me ha ido? El martes a las 5 estaremos aquí, Sitox y yo en la Dominos, como siempre. Eso es. Estarás tú aquí y yo ya volveré ahí. Es verdad. Qué pena. Me ha gustado la experiencia. Pero hay que tener en cuenta también lo que... Lo que os decía, nosotros entramos un poco en el periodo del parón. Más que nada porque viene luego la semana que viene ascenso y descenso, pero después hasta Tallahassee no hay nada. Y desde Tallahassee hasta que vuelve la LCS son tres semanas en las que hay un vacío de League of Legends Internacional existente. Pero bueno chicos, nos vemos que hemos disfrutado mucho con vosotros. De verdad, gracias por acompañarnos todos los días. Jerez, Sitox. Es un volumen que nos da. Buenas noches. Y... Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que estamos muy orgullosos de haber participado en esto. Sitox, un placer haberte conocido, haberte tenido aquí delante. Igualmente. Decía antes, Quentin, que para vosotros era importante estar aquí. Para mí es un orgullo absoluto. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos dais y... Y que os vaya todo bien hasta el próximo día que nos veamos. Eso es así chicos, que paséis muy buena noche todos. Que hayáis disfrutado del espectáculo. Team Solomit que se proclaman campeones. Y nosotros también por teneros aquí. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.